Son las 7 de la mañana con un minuto. Lenin, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, Samantha. ¿Qué tal? Buenos días a todos quienes nos acompañan a esta hora. Salvar la economía o salvar la vida parecería que es el dilema que se vive en estos momentos en la capital de la República. No hay consumo sin consumidores, pero esos consumidores, primero, necesitan estar sanos para incurrir en gastos diferentes a los de medicinas o alimentos. ¿Cuál es el justo medio? ¿La estrategia correcta para afrontar la situación difícil que atraviesa no solo la capital de la República, sino el país entero? Lo vamos a conversar con Patricio Alarcón, titular de la Cámara de Comercio de Quito. Patricio, buenos días. Bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, Lenin. Un cordial saludo a la audiencia de Contacto Directo. Cuando se revisan las cifras de las ventas internas privadas en Quito de marzo, abril y mayo del 2020 y las comparamos con los años anteriores, que no necesariamente fueron buenos años, uno no sabe si ponerse a llorar, lo cual ciertamente nos sirve de mucho, pero la solución tampoco parecería ser el ir a un semáforo verde con una apertura total de actividades porque la gente se enferma, porque la gente se muere. Vamos entonces primero a los números. ¿Qué nos dice la estadística? ¿Cuál es la diferencia entre esos años 2017, 2018, 2019 y este, el año de la pandemia? Bueno, Lenin, lo que debemos analizar a profundidad son las cifras en este momento. Indudablemente, lo primero que debemos cautelar o precautelar como ciudadanos es la salud. Si no contamos con una buena salud, bueno, ¿de qué nos sirve salir a trabajar? ¿De qué nos sirven nuestros ingresos? Eso es lo primero. ¿Qué es lo que está sucediendo? Mire, sin duda, sin duda el Ecuador va a pasar por la peor crisis económica de su historia. Este año la economía se va a contraer en alrededor de nueve puntos. Esa es información del Banco Central Ecuatoriano. Existe una proyección de que este año vamos a perder en el sector privado alrededor de 20 mil millones de dólares en ventas. Según el Banco Central hemos perdido alrededor de 9 mil, 9 mil 500 millones de dólares hasta mayo. Según el Ministerio de la Producción hemos perdido hasta la fecha alrededor de 13 mil millones de dólares. Solo aquí va a perder más de 8 mil millones de dólares este año. El sector comercial va a perder más de 8 mil millones de dólares este año. Y mire, ¿qué es lo que está sucediendo? El desempleo y las cifras de empleo formal siguen cayendo. La OIT prevé un decrecimiento de más de 500 mil fuentes de trabajo durante el 2020. ¿Qué es lo que va a suceder? Solo Quito va a perder alrededor de 220 mil fuentes de empleo. La recaudación, mire, mire, la recaudación va a bajar en alrededor del 20%. Esto implica que el Estado va a dejar de recaudar alrededor de 2 mil 200 millones de dólares. La recaudación llegará a 12 mil millones de dólares en este año vía impuestos. Entonces la situación es muy, 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 muy grave. Esto no implica que debemos cuidar la salud. Entonces yo creo que en este momento todos tenemos que cumplir con nuestro rol. El sector privado ciertamente tiene que operar, pero tiene que operar de una manera responsable, cumpliendo con los protocolos. Mire cómo cumplimos nosotros con los protocolos. Tenemos que mantener un aforo del 50% dentro de las empresas. Los locales pueden mantener un aforo del 30% durante el semáforo amarillo. Se tiene que mantener un distanciamiento de 2 metros con las personas. Se debe usar siempre una mascarilla. Pero parece que no es suficiente, parece que no son suficientes estos protocolos, Patricio, porque mire usted, como Quito no solamente está absorbiendo el grueso de la crisis con pérdidas por 4 mil 600 millones de dólares que se multiplican cuando ampliamos la mirada hacia todo el país. Y de más de 240 mil despedidos, solo en Quito son 100 mil. Entonces, si los protocolos parece que no son suficientes, porque vemos que también en Quito está la ola, el pico máximo de contagios en los actuales momentos en el país. ¿Cuál es la estrategia? ¿Cómo se le da la vuelta a esta situación para que efectivamente la gente, por un lado, no se siga contagiando, no muera? Y por otro lado, los despidos no se incrementen porque los negocios no venden. Mire, las cifras que bien se menciona, la pérdida en 3 mil millones, 4 mil millones de dólares, el desempleo, los 100 mil empleos que se han perdido, son consecuencia del confinamiento. Recuerda, Selenín, que pasamos más de 70 días confinados. Y hay un problema grave y es que el 60% de la población no cuenta con un trabajo formal. El 60% de la población en la ciudad de Quito, especialmente en los barrios populares de Quito, tuvo que salir a buscar su sustento diario. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Salió con mucha desorganización, salió sin entender la gravedad del asunto, sin cumplir con los parámetros de usar la mascarilla, del distanciamiento social. Y la consecuencia ahora es que las unidades de cuidados intensivos ciertamente están a su tope. Y esto es una realidad. Pero esto no es una consecuencia de salir ordenadamente a trabajar. Y eso es lo que debemos precautelar. La salida es trabajar de una manera ordenada. El ciudadano tiene que salir con cuidado y tiene que entender que si se contagia puede morir, que si se contagia puede contagiar a un ser querido que a su vez puede morir. Y esa es una consecuencia gravísima. Pero no podemos seguir paralizando a la economía. Y tenemos que salir con mucho cuidado y tenemos que todos cumplir con nuestro rol, Lenin. El ciudadano tiene que cuidarse, tiene que tomar las precauciones del caso. Pero no podemos seguir con una economía paralizada porque las consecuencias a nivel económico van a ser muy graves. Esto no implica que no debemos dejar de cuidarnos. Ahora, hay una cifra que está llamando mucho la atención porque se habla de muchísimos despidos, de un descenso en la tasa de empleo a nivel nacional. Sin embargo, esto ocurre solamente en el sector privado porque cuando se revisan las cifras del sector público, los recortes en la realidad están muy lejos de lo que señalan los discursos. Mire, Lenin, fue un tema interesante el que usted acaba de topar. Sector privado, hasta el mes de junio, ya se ha ajustado. Y se ha ajustado en 237 mil fuentes de empleo. Las empresas no han podido operar, no han tenido liquidez y ciertamente han tenido que hacer un ajuste por la situación económica. ¿Qué es lo que vemos? El Estado ha perdido más del 30% de sus ingresos. Usted compara las cifras de los afiliados a nivel público. Se mantienen desde el año pasado en alrededor de 128 mil personas. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que evidentemente el sector privado ha tenido que hacer el ajuste, pero el sector público no lo ha hecho. Lo que ha anunciado el sector público, lo que ha anunciado el Estado es vamos a hacer un recorte de sueldos general. Pero el problema de esto es que este es un ajuste parcial y es un ajuste temporal porque en nueve meses tendrán que volver a pagar los sueldos. Y tendrán y volveremos al mismo gasto en cuanto a salarios. Entonces, por un lado, el sector privado evidentemente se tiene que ajustar, evidentemente no puede seguir gastando lo mismo que se gastaba antes porque las ventas no dan, pero el sector público no ha hecho el ajuste necesario. Y esos son datos ácidos del IES. Patricio, ¿y es ese sector público también el que tiene que determinar cuáles son los protocolos, los caminos a seguir? Usted dice, tenemos que continuar abriendo la economía y la gente tiene que cuidarse cumpliendo todos los protocolos, cumpliendo con todas las medidas de bioseguridad. ¿Y quién controla que eso realmente suceda? Porque, como usted bien señalaba hace unos minutos, en buena parte los contagios responden a la desesperación de la gente de llevar dinero a sus hogares y a esa gente no le podemos decir que no salga. Pero, por supuesto, Lenin, y lo que usted menciona es cierto, todos los sectores de la sociedad civil tenemos que cumplir con un rol. El sector privado cumplir con los protocolos, el aforo, el 30% de los locales, el 50% de las oficinas, a la entrada tienen que tomar la temperatura, si se puede y sirve de algo la desinfección a la entrada, siempre es algo que se debe hacer el ciudadano, lavarse las manos, ponerse la mascarilla, mantener una distancia de dos metros. Eso se debe hacer. El municipio o los gobiernos seccionales lo que deben hacer es controlar, pues, controlar que los locales mantengan los aforos del 30%, que se respeten los horarios, que se respete el distanciamiento, y ese es el control posterior, el cual tiene que ejercer el municipio. Y, evidentemente, el Estado central, quien tiene la competencia de la salud, lo que tiene que hacer es prever que las clínicas estén bien organizadas. No se puede mezclar a pacientes contagiados con pacientes que no están contagiados. Tiene que precautelar que existan la cantidad suficiente de unidades de cuidados intensivos, que existan los protocolos, inclusive, para el rato que alguien se muere, que exista un orden dentro de los hospitales y los protocolos, evidentemente, que se respeten. Pero todos tenemos que cumplir con este rol y todos tenemos que ser ordenados, porque déjenme decirle una cosa. Es muy probable que hasta diciembre, si no es más, no se descubra una vacuna y tenemos que aprender a convivir con el COVID. Pero no podemos seguir perdiendo plazas de trabajo. No se puede seguir destruyendo valor. Tenemos que tratar de salir adelante y solo vamos a salir adelante si el consumo se mejora, si las ventas de las empresas se mejoran, si se mantienen las operaciones, si se mantienen las fuentes de trabajo. Y, inclusive, el gobierno solo va a salir adelante si en algún momento sube la recaudación. Y en esto debemos trabajar. Patricio Larcón, presidente de la Cámara de Comercio de Quito. Gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Contacto Directo. Muchas gracias, David.